Durante el mes pasado y este mes, estuvo desarrollándose desde la Subsecretaría de Industria de la Provincia y la Secretaría de Emprendedores de la Nación, una serie de cinco cursos de capacitaciones destinado a instituciones educativas, ONGs, agencias de desarrollo y a profesionales, con la finalidad de desarrollar el programa Formación de Emprendedores. Esta capacitación está enmarcada dentro del Programa Nacional Argentina Emprende, destinada a dar capacitación y acompañamiento a todos los emprendedores y capacitadores del país. Compartimos con ustedes el siguiente informe. Bueno, en representación de la Subsecretaría de Industria estamos con la señorita María Moreno. Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, la realización de una jornada de emprendedorismo, si nos puede contar en qué consiste, y cómo se vienen desarrollando. Sí, por supuesto. En este momento estamos en una jornada de formación de formadores. Desde Nación están trabajando con un programa que pertenece al programa de Academia Argentina Emprende, donde se está formando en todo el país a los referentes en la formación de emprendedurismo. Es decir, acá tenemos profesores de nivel secundario, tenemos profesores de nivel universitario, representantes de otras instituciones que trabajan también formando y dando apoyo a emprendedores, desde el sector privado, otras instancias del sector público. Tenemos representantes del Ministerio de Coordinación y Planeamiento, gente de la Agencia de Desarrollo, de la Municipalidad, y de instituciones ONGs como JCI o SIDECO, por ejemplo. De ahora en más hay una política nacional muy fuerte en cuanto al impulso y a la promoción del emprendedurismo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Lo que están buscando es tratar de unificar criterios y metodologías de formación para poder apoyarnos todos en las herramientas que se están brindando desde nivel nacional. Hoy es el tercer encuentro de un curso de formación de formadores. El curso consiste en aquellas personas del ecosistema emprendedor local que están vinculados a procesos de capacitación para emprendedores o potenciales emprendedores. Es un curso que promueve la Secretaría para perfeccionamiento en esta temática. Se convoca a lo que se llama el ecosistema emprendedor local. Todas las instituciones que de alguna u otra forma tienen algún vínculo o apoyan a los procesos de desarrollo y creación de empresas, los interesados de esas instituciones quieren participar de este curso son los que están hoy aquí compartiéndolo. En realidad son cinco módulos, hoy estamos transitando el tercero, mañana es el cuarto y la semana que viene es el último. En Corrientes hay uno en paralelo que se hace en resistencia y esto se da en todas las provincias del país, digamos. Se arrancó por aquí, por Corrientes y por Chaco. Sí, efectivamente, recibimos la invitación de la Subsecretaría de la Provincia de Industria y Comercio para formar parte de este equipo de capacitados, en este caso desde la Academia Argentina Emprende. Este es el tercer encuentro que tenemos. Hoy contamos nuevamente con la presencia del ingeniero Braidot, quien nos está contextualizando un poco respecto de cuál puede llegar a ser nuestro rol como capacitadores, como coach, como mentores, o cuál puede ser nuestra actividad o intervención completa en campo respecto al emprendedorismo en este ecosistema que se pretende construir. De alguna manera el hecho de compartir este espacio con otras instituciones, con otros referentes con quienes estamos en esta capacitación, nos permite homogeneizar el vocabulario. Entonces creemos que es un espacio interesante que tiene la universidad para ver qué es lo que se pretende a nivel de, digamos, políticas públicas, hacia dónde va el emprendedorismo, cuáles son las líneas de financiación que van a estar disponibles y cuál es el objetivo de trabajar en el contexto, que concretamente seamos nosotros los actores principales en este vínculo con nuestros emprendedores locales, no que siempre tengamos que recibir la visita de gente externa a lo que es contexto corrientes, y a partir de ahí creemos que conocemos las características de los correntinos, qué necesitamos, cuáles son, digamos, las oportunidades de trabajo que hay. Y obviamente si se trabaja en equipo y no solamente desde una única institución, el trabajo es mucho más enriquecedor y la gente visualiza que hay un equipo trabajando, no una institución, sino el equipo que quiere que se consolide el ecosistema emprendedor correntino. Bueno, muchas gracias. Muy amable a ustedes, gracias.